¿Alguna vez has pensado en la importancia que tienen los nudos? Los nudos de marinero, el nudo ciego. Hoy vamos a platicar con la doctora Fabiola Manjarres desde el Instituto de Matemáticas en la unidad Cuernavaca-Morelos. Esto es Quien Sabe, Sabe. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Acompáñenme. Estamos con la doctora Fabiola Manjarres y hay un tema que yo quiero entender el día de hoy y voy a aprovechar tu presencia y tu compañía. Ahora, empezaremos por una palabra que a lo mejor no es tan común, topología. ¿Qué es? Bueno, topología es un área de las matemáticas que estudia objetos sin que nos importe ángulos o longitudes. Por ejemplo, para un topólogo es igual un círculo que un triángulo o que un cuadrado. ¿Pero qué hace el topólogo? Pues el topólogo lo que hace es olvidarse de que un triángulo tiene tres lados o tiene tres ángulos. Lo que hace el topólogo es dibujar los triángulos, los cuadrados o cualquier polígono sobre una... Imagínate una hoja, en vez de ser de papel rígida, imagínate que es flexible. Como, no sé, si te puedes imaginar que está hecha de látex o algún material que tú puedes estirar, ¿no? ¿Como tela o liga? Como algo, algo como hule, ¿no? Algo que se puede estirar. ¿Castilina? Pero es una hojita, como una hojita de papel, como un globo. ¿Ves que los globos cuando los inflas se estiran, no? Porque imagínate que es una hoja, una superficie hecha de ese material. Entonces dibujas un triángulo y ese triángulo ahora, en vez de vivir en una hoja de papel rígida, vive en esta superficie elástica. Y tú puedes empezar a estirar esa... al estirar esa superficie donde está dibujado tu triángulo, el triángulo se va a empezar a deformar, ¿no? Entonces imagínate que está aquí el triángulo y empiezas a... cuando empiezas a estirar, lo puedes llevar a que se vea como un círculo. Y eso lo puedes hacer con cualquier polígono. Entonces, en este sentido, decimos que la topología no distingue entre lados, ángulos, ¿no? Entre formas. Entre formas. O sea, lo único, no distingue estas cosas rígidas, ¿no? Vivimos en una... los topólogos vivimos en un mundo que se puede... Moldear. Moldear, deformar, pero no permitimos romper cosas. Por ejemplo, si tú te pones a estirar esta hoja de papel elástica y la estiras y la estiras, nunca vamos a querer que se rompa. Si se le empieza a hacer un hoyo, ¿no? Porque a lo mejor tú... si está hecha de lule como en el que está hecho el globo, pues va a llegar un momento en que ese material se va a romper y nosotros no queremos que donde viven nuestros objetos se rompa. Por ejemplo, estoy pensando en hacer un pie y voy a poner una cubierta de una masa sabrosísima que después se va a ir al horno, pero obviamente la quiero estirar y la quiero justo poner en ese molde, pero no quiero que se rompa. Ajá. Sí, sí. Entonces, esta materia flexible es materia con la que ustedes, los topólogos, trabajan. Exacto. Sí. O sea, es algo... no es una materia real, ¿no? O sea, es... se le da una formalización porque finalmente son espacios topológicos. Entonces, por ejemplo, este espacio que tú mencionas, la masa, ¿no? La masa para Pitzan, ese puede ser tu espacio donde vive algo ahí, ¿no? Bueno, nosotros, nosotros los humanos vivimos en este... en el espacio en el que vivimos es un espacio topológico, es un espacio de dimensión 3, en este universo que no sabemos si acaba, como qué forma tiene, pero lo que sí sabemos es que es un espacio topológico de dimensión 3, donde la dimensión nos dice, este, pues que nos podemos... que largo, ancho, alto, bueno, y el tiempo, ¿no? Entonces, realmente es un espacio de dimensión 4, ¿no? Entonces, ahora me hace saltar, por ejemplo, a ver una noche estrellada, y si yo observo una constelación, le puedo dar como una forma cuadrada, y tal vez imagino que entre esos puntos que yo estoy viendo, con una forma de cuadro, también algo la contiene adentro, y entonces también puede ser cilíndrica, si la quiero ver como en esas otras dimensiones. Eso es parte también del trabajo. Pues, hay trabajo en... de topología, específicamente en una área que se conoce como topología de 3 variedades, o de variedades de dimensiones bajas, que precisamente se ha usado para... con observaciones, ¿no?, que hacen los astrónomos, los físicos, tratar de contestar esta pregunta de qué forma tiene el universo, ¿no? O sea, si es un espacio que se está siempre expandiendo. Entonces, usan modelos topológicos llamados 3 variedades para poder tratar de entender, ¿no?, pero mediante estas observaciones, ¿no?, como mencionas tú, a lo mejor en una noche estrellada, nosotros no podemos tener esa capacidad, ¿no?, para distinguir qué forma tiene el universo, pero con aparatos poderosos como los que usan los astrofísicos, pues sí, pueden usar ese tipo de herramientas, ¿no?, para... y medir, y llegar a conclusiones... Exactamente. ...o seguir explorando. ...o seguir explorando. Entonces, ¿podemos decir que la topología nos sirve para estudiar, medir, comprender las cosas más allá de su forma? Ciertamente, lo que... con la información que nos quedamos nuevamente es con... con esto que se... que se preserva bajo estas... arrugar o estirar el espacio donde vivimos o el objeto sin romperlo, ¿no? Y... y realmente no nos importa mucho ángulos y distancias, ¿no?, pero en la topología, o sea, pero para poder detectar estos... estos cambios en la topología, bueno, el chiste es desarrollar teoría para poder detectar propiedades que no cambien cuando movemos o deformamos el espacio o el objeto. Pues, vamos a seguir recorriendo este espacio tan agradable que es la unidad en Cuernavaca del Instituto de Matemáticas. Y yo te preguntaría otras cosas, ¿cómo se puede hacer topología en una base de datos? Hoy es la era de la información. Quiero preguntarte otras cosas. A veces nos hablan de que el cerebro es como plástico, entonces tiene una forma, no la tiene, esto puede ser materia de estudio para ustedes. Con esas nos quedamos y... Muy bien. Si estás de acuerdo, continuamos explorando tu lugar de trabajo. Gracias. Esto es Quién sabe, sabe. Acompáñenos. Y ahora estamos listas como para ir a una parte más lúdica de... El gran término que hoy estamos averiguando contigo y que es topología. Así es. Pero, ¿qué es esto? Mira, entonces vamos a ver cómo podemos pasar de un triángulo a un círculo, a cualquier polígono, ¿no? Entonces, mira, ahora vamos a hacer con esta cuerda que está aquí. Ahí está, ¿no? Un triángulo. Entonces, ¿cómo vamos a pasar a un círculo? Pues simplemente, ¿cómo lo harías tú? Modificándolo. Modificándolo, ¿no? No tienes necesidad de cortar la cuerda ni... Bueno, más o menos, ya queda un círculo, chuequito, pero un círculo. Modificamos la singularidad. Los vértices que ves ahí, los suavistas, exactamente. Ahora tú... Los suavistas si se hace un continuo. Exacto, una cosa, una, pues sí, una cuerda, la cuerda se vuelve suavecita, ¿no? Pierde esos picos que tenía. Pero si tú quieres ahora cambiarte a un cuadrado, pues lo puedes cambiar a un cuadrado, ¿no? Entonces, esto se puede hacer porque estamos con un material, este, pues que se puede moldear, mover, ¿no? Entonces, bueno, este es como un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo sí podemos pasar de un triángulo a un cuadrado. Claro que, bueno, aquí nuestra cuerda tiene cierta longitud, pero aún podemos tratar de imaginar un poco más y pensar que esta cuerda, de alguna manera, se ha hecho de un material que aún se puede contraer más. Y entonces podemos, tal vez, si pudiéramos tener ese material, hacer un cuadrado más chiquito o hacerlo... Porque tiene flexibilidad. Exacto. Porque nos permite hacerlo moldeable. Así es. A eso es a lo que te refieres cuando decías que no es rígido. Exacto. Exacto. Y bueno, también te quiero contar de otros objetos que estudia, bueno, que estudio más en concreto y que también pertenece a la etopología y se llaman nudos. ¿Nudos? Nudos. Como este muy bonito nudo. Como este nudo. Está precioso. Sí. Pero nudos, nudos, así como tan simple como el nudo de mi cabello. Cuando se te hace una... se te enreda el pelo, cuando estás regando el jardín y típico que la manguera... ¡Ay! Te enfadas porque está... Enredada. Enredada, se atora el agua. Esos nudos. Los nudos de la agujeta o los nudos de los cables de la computadora, de los audífonos, ¿no? Todos esos típicos ejemplos. Del cargador. Del cargador, exacto. Entonces, esos son nudos. Esos son los nudos. Nudos que conocemos en nuestra vida cotidiana. ¿Pero qué tienen que ver los nudos con la topología y las matemáticas? Bueno, pues te explico. Entonces, ya tenemos muchos ejemplos en la vida cotidiana de nudos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos uno que, bueno, no va a aparecer necesariamente enredado el cable del cargador, ¿no? Pero, bueno, también hay nudos decorativos, ¿no? En las culturas antiguas, los nudos celtas. Los nudos aparecen en muchas... En las películas de marineros. En las películas de la vida, los marineros, los escaladores, ¿no? Sí, sí. Y hay nudos vitales. Exacto, que salvan vidas, ¿no? El famoso lazo de cochino para que no se te escape, ¿no? Para amarrar el columpio, una maca. Bueno, están por todos lados. O sea, los nudos en la vida están en todos lados. El doble nudo para proteger, para hacerlo más seguro. Exacto. Bueno, pero hay una ligera diferencia con los nudos que hacemos, con los que trabajamos en matemáticas. ¿Cuál? Bueno, pues la diferencia es que, ¿cómo hacemos un nudo en la vida cotidiana? De todos esos que mencionamos, pues agarras una cuerda, ¿no? Que tiene un principio y un fin y empiezas a hacer, a anudar, ¿no? Y ya, ese es el nudo que hacemos en la vida cotidiana. Pero así como yo comencé, puedo empezar a deshacerlo, ¿no? Porque, pues justo porque tiene un principio y un fin. Lo puedes desempedar. Lo puedo deshacer, ¿no? Lo puedes estirar. Lo puedo desanudar. Desanudar. La diferencia con los nudos que hacemos en matemáticas es que en vez de tener estos dos extremos sueltos, nosotros los unimos. Como esta cuerda blanca. Como esa cuerda blanca. Esta cuerda blanca es un nudo sin nudo, ¿sí? ¿Es un nudo simple? Es un nudo, se llama el no nudo, el nudo desanudado o el nudo trivial. Solamente está pegado. Pegado sus extremos. No hicimos nada, ¿no? No hicimos nada. No anudamos. No anudamos. En cambio este, bueno, si ya está cerrado, pues ya a simple vista se ve que pues, que sí hicimos algo, ¿no? Sí, lo entretejimos, lo anudamos. Exacto. Entonces, esa es la diferencia con los nudos de la vida real que con los nudos matemáticos. Entonces, en los nudos de la vida real, la cuerda tiene un principio y un fin. Y siempre podemos deshacerlo. Aunque esté súper enredado como una bola, el estambre, los hilos para coser, ¿no? Esos nuditos tan pequeñitos que se van haciendo. Pero lo puedes desenredar porque tienes dos puntas. Pero un nudo matemático no tienes esas dos puntas. Está cerrado. ¿Sí? Y entonces, el problema de los nudos es decir que si este y este son iguales o son diferentes. ¿Cómo? Pues moviéndolo. Tratar de desenredar, de moverlo sin cortar. Sin cortar. Entonces, hasta este momento, lo que me ha quedado claro es que estoy entendiendo los nudos de una manera más compleja. Son parte de una teoría matemática, la teoría de nudos. Y esto se utiliza en la topología. Estamos entendiendo mucho más. Y aquí, quien sabe, sabe. Es ahí, eres tú. Y te voy a pedir una pausa para retomar el tema, tal vez ayudarnos con ejemplos y llegar a algunas conclusiones. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Teoría, un trabajo que utilizamos para entender las formas sin forma. ¿Cómo lo dirías tú? Pues sí. Mira, te voy a contar una aplicación de la teoría de nudos. Yo no la trabajo, pero es muy importante. Y hay mucha gente haciendo esto. Existen algunas enzimas que actúan en el ADN, en cadenas de ADN, en virus, en bacterias. Entonces, cuando van la cadenita de ADN, y entonces viene esta cosa, esta enzima que hace algo, y lo que ocurre después de que hace su acción esta enzima, aparece un nudo. ¿No? Entonces, esto lo empezaron a observar algunos bioquímicos, por los ochentas, me parece. En la larga cadena. En la cadena. Y además, hay ADNs circulares, como esto. Como el nudo. Como el nudo. No nudo. Entonces, viene una cosa, ¿no? Una enzima, no sé, algo hace y aquí aparece un nudo. Lo enreda. Lo enreda. Entonces, es un misterio, ¿no? Entonces, empiezan a contactar bioquímicos con gente que hace nudos, teoría de nudos. Y entonces, todas las, muchas cosas abstractas que se han desarrollado en la teoría de nudos, han servido para dar modelos, ¿no? Modelos que, de cierta manera, han hecho a los bioquímicos estar satisfechos, ¿no? Entonces, este, esa es una aplicación, ¿no? Haz. Entonces, me haces pensar en lo valioso del conocimiento per se. Entender algo siempre nos va a traer hoy o mañana o pasado mañana una forma de aplicarlo. Si no nos hubiéramos dado el tiempo de conocer el mundo tal cual es, no habríamos llegado al grado de tecnología y de muchas aplicaciones que tenemos hoy. Así es, así es. Sí, muchas veces cuando me preguntan qué hago, que si mi trabajo tiene una aplicación, usualmente me quedo callada, pienso y siempre pongo el ejemplo de la teoría del ADN, ¿no? Y los nudos. Pero lo que yo hago, yo hago, mi investigación, en este momento, pues yo te podría decir que, que bueno, que no sé, que no sé en este momento en qué se pueda usar, ¿no? Pero, obvio, como bien lo mencionas, en un futuro, ¿no? Cercano, lejano, todo el conocimiento está ahí, ¿no? Está ahí y será útil. Hace un momento pensábamos en que vivimos en la era de la información. Con esos cúmulos de datos, ¿también se utiliza la teoría de nudos? Pues, no, hasta donde yo sé. Sin embargo, en el área de topología hay una rama que se llama análisis topológico de datos y se han implementado muchas cosas, ¿no? De esto de ver a los datos como un objeto topológico. Construir a partir de estos datos se les pone ciertas, cierta propiedad. ¿Valores? Valores. Más bien se crea como una gráfica y luego esa gráfica se le va poniendo, este, si se forman caritas que son, en una gráfica se pueden formar caras, ¿no? Que son triángulos o cuadrados, ¿no? Porque tu gráfica son puntos unidos por aristas, ¿no? Y mucho, y le vas poniendo, lo vas tapando con cosas de dimensión 2, bueno, vas haciendo una cosa que va creciendo. Modelos. Modelos. Con formas. Con formas. Que te permiten explicar. Exacto. Y con herramientas topológicas vas viendo cómo va, qué propiedades topológicas van conservándose. Mientras tú a este cúmulo de datos le vas poniendo más y más cosas de dimensión más grande. Pero una propiedad topológica sería la flexibilidad de esos datos, ¿o cómo? ¿Cómo lo entiendo? Es como, ¿cómo te lo podría explicar? Una propiedad topológica. Una propiedad topológica, por ejemplo, es que esta curva está cerrada, ¿no? Tú vas caminando, caminando, caminando y puedes seguir caminando toda la vida en círculos, ¿no? Si fueras muy pequeñito y vives aquí. Aquí, en esta cosa, aunque está muy enredada, si no está, sus extremos están, tú, si vienes caminando por aquí, en un momento, pum, te vas a caer. Y vienes por acá. Esto es una propiedad topológica. Esta característica de las dos puntas. Esta característica de las dos puntas y esta que puedes seguir caminando toda la vida en círculos. Y aquí no puedes caminar toda la vida porque te vas a caer, ¿no? Si eres un ser muy pequeñito. Esa es una propiedad topológica. Muy sencilla. Bien. Y fácil de entender, ¿no? Pues estoy encantada de conocer un poquito más de la teoría de nudos, de entender un poco también lo que tú haces. Y con esto me queda como mucha, un poco de ansiedad, pero también la esperanza de cómo el conocimiento, tarde o temprano, nos permite llegar a nuevos recuerdos, reorganizaciones, otros teoremas. Y con la teoría de nudos hemos ido desde la biología hasta la astronomía y todo esto pasa por las matemáticas. Y entonces hemos entendido un poquito más. Y aquí, quien sabe, sabe. Muchísimas gracias, doctora Fabiola Manjarres, por este tiempo y esta explicación. Gracias a ti. Y recordemos que los nudos son importantes y también se pueden estudiar, medir, clasificar, cuantificar. Y podemos encontrar esto y mucho más en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, ubicado en Cuernavaca, Morelos. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.